¡Suscríbete al canal! Ya ha llegado el momento de hacer la segunda parte, ¿eh? Porque, claro, recordemos, hicimos Pueblo Pirotín, Ciudad Altamía, Ciudad Leudal y Ciudad Cántara. Pues ahora toca, para empezar, Pueblo Mestura, para ver al pobre Laureano, ¿eh? Que al pobre aún no le han pagado las horas extra. Luego, ¿eh? Nos iremos a Pueblo Alforno, ¿eh? Para enfrentarnos otra vez a Tuli. De ahí, otra vez, nos meteremos un buen viaje para ir hasta Sierra Napada, enfrentarnos a Grusia. Y bajaremos a Pueblo Joscailu a enfrentarnos a Lima. ¿Eh? Estamos aquí en Ciudad Marinada, así que de ahí iremos a Pueblo Mestura. Eh, de Pueblo Marinada, eh, nos hacemos un viajecito y ala, a ver cómo tira la cosa. Eh, vamos a ver, vale. Quizá podríamos cruzar por la Cueva Columnata. Eh, porque claro, la... Uy, mira, un Ciclaysar. Mira. ¿Ves al que estoy montando, Ciclaysar? Ese es tuyo de hace millones de años. Eh, para que lo sepas. Eh, el bicho que estoy montando eres tú, pero hace millones de años. Eh, que lo sepas. Eh, pero os lo he dicho. Como ya os comenté, después de esto, eh, cuando acabemos ya en hacer de empleado de la Liga Pokémon, toca la Gran Pugna Académica, haremos las clases, iremos a por los Pokémon Legendarios y cierre al gameplay. Eh, así que venga, vamos al lío. Eh, vamos a saltar a este lado. Eh, porque así de paso echaremos un vistazo a esas teleincursiones. A ver qué encontramos. Claro, en la zona así del... Vale. Es de tres estrellas. Bueno, da igual. Eh, en la zona del lago Cazola, básicamente lo que te vas a encontrar, y para aburrir, son plumas, eh. Veamos, eh, vamos a ver qué hay en esa. Eh, que parece que es de tipo planta. Yo diría que es un Voltorb. Un Voltorb o un Electrode. Eh, pero... Tera tipo planta. Eh, ahí tenemos una de Tera tipo tierra. Y a ver qué más encontramos. Eh, ahí al fondo tenemos otra. Así que, bueno, espera. Ah, sí, tres monedas de Gimme Ghoul. Eh, que las hemos cogido antes de irnos. Eh, pero antes vamos a ver cuántas monedas de Gimme Ghoul tenemos. Eh, que tenemos 670. Eh, pero de ahí... Vamos a ver. Ahí tenemos una Tera Incursión, aunque no se ve aún bien el tipo. Y ahora lo veremos en el minimapa. Vale, tipo veneno, por el color. Sí, es de color púrpura. Que es... Yo... Un Tatsugiri. 5 estrellas, ojo. O sea que ya... Es cosa seria. Pero, en fin. El tema es que ya hemos llegado a Pueblo Mestura. Y a ver qué encontramos. Eh, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos a Laureano. Bueno, ¿qué? Resulta que me ha mandado a mí. Sí, exacto. Vengo... A examinarte. Tss, oye. A... Enviar a un campeón. ¿Eh? Exactamente. Hasta que no te paguen las horas extra, me imagino. En fin. Te toca... Pasar el examen. ¿Eh? Somos la inspección de trabajo. De... De... Pues venga, al mesón. Lo dicho. La... Que Laureano desprende una energía de... A ver si me muero. Que no veas. Eh, así que claro. Es que parece que está diciendo... Ay, cesarías tan muerto. Ay. Lo dicho. ¿Eh? Así que... Claro. Recordemos. Tipo normal, ¿eh? Porque en la liga Pokémon, digamos que obligado, usa tipo volador. Madre mía, pobrecito. Lo dicho. Tiene unas ganas de morirse que no veas. Ay. Oye. Por algo hay tantos tipos. Tipos. ¿Eh? Así que claro. Por algo hay tantos tipos. Eso es la variedad. Así que... Tú tranquilo, Laureano. Que acabaremos esto rápido. Y podrás volver a desear morirte. Vale. Oincolog. Vale. Bueno. Como nosotros. Tenemos a Lucario. Sí, sí. Con Lucario me basta, amigo. Sí, claro. Como siempre. Ya sabéis. Cinco Pokémon y rondan eso. El nivel 65. Bueno. Cabezazo Zen. Habría hecho mucho daño. Pero como es una combinación. No hay si a cero. Tampoco... Eh. Eso lo compensa. Pero dicho. Laureano. Tiene unas ganas de morirse que no veas. Bueno. Braviary. Pues aquí lo mejor es indudablemente Toxtricity. Así que venga. ¿Eh? Vamos a ver qué dice. Bueno. Braviary ha aguantado. Pero lo hemos paralizado. Así que tenemos una ventaja. Bueno. A ver. Garra brutal. Bueno. Le ha bajado la defensa. Vamos a ver. Bueno. Do Duns Pass. Lo he dicho. Yo una de las cosas. Que menos entiendo. De esta novena generación. Es que. En vez de darle. Una. Nueva. Ivilución. Se la hayan dado. A Duns Pass. ¿Eh? Así claro. ¿Eh? Eso yo no lo entiendo. ¿Eh? ¿De por qué? Prefirieron dársela a esto. En vez de a Ivi. ¿Eh? Así claro. Bueno. Ahora Comala. Vale. Lo mantendremos. Bueno. Tiene el etargo perenne. ¿Eh? Porque ya saben que los koalas son. Duermen mucho. Creo que duermen 23 horas. Pero aún así. Comala es peligroso si le dejas. Pero. No le hemos dejado. Y ahora ya. Staraptor. Que es su último Pokémon. Pero recordemos. Aquí lo lógico sería sacar a Toxtricity. Pero. Tendrá el teratipo normal. Mal. Tío. Por lo menos que transpaguen bien las horas extra. Claro. Fuerza mental. Ha anulado intimidación. Pero lo he dicho. Vamos a hacer acristalizar a Lucario. Y acabar con esto. Claro. Aquí lo he dicho. Lo lógico habría sacado. Lo lógico habría sido sacar a Toxtricity. Y atacarle por el tipo volador. Pero. Como Tera cristaliza tipo normal. Aquí. Lucario. Es de ayuda. Pero si tiene a Bocajarro. Hemos de tener muchísimo cuidado. Bueno. Ahora que tiene el tipo lucha. Ya da igual. Eh. Si no hubiéramos Tera cristalizado. Si deberíamos tener cuidado. Y veis. Tenía a Bocajarro. Pero lo dicho. Como cuando Tera cristalizas. Solo te quedas con el teratipo. Eh. Esto seguramente con. Sin Tera cristalizar. Nos lo habría fulminado a Lucario. Pero. Bum shakalaka. Así que. Ala Laureano. Eh. El examen ya ha acabado. Así que. Ahora. Podrás volver. A tener constantemente. Tus ganas de morirte. Si es que no las tienes ya. Si. Ahí van tres. En fin. Venga Laureano. Ya pasó. Eh. Venga. Ya pasó. ¿Eh? Es de demasiadas emociones. Dice. Eh. Ya me. Ya entiendo por qué me dijeron que usaba Pokémon de tipo volador. Eh. Ahí lo tienes. Eh. Por hecho. Por hecho. Por eso hay tanta variedad de tipos. Eso lo cumplo con mi deber. Eh. El servicio. Otorga la ciudadanía. Bueno. Reza para que la jefa no te despida. Eh. Pero lo he dicho. Es que desprende un aire de. A ver si me muero. Tan fuerte Laureano que vamos. Ya sé. Ya sé. Y así que. Curamos al equipo. Y ala. Eh. Ahora ya. Lo siguiente es Puebla al Forno. Eh. Vamos al lío. Pero antes vamos a hacer ventas. Como veis. Tenemos. Un mogollón de pepitas. Una maxi pepita. O sea que. A que llegamos al millón. Pero de hecho. Es que. Tenemos tanto. Porque. Una gran ventaja. De este juego. Es que. Solo con lo que encontramos. Por ahí. Prácticamente. No hemos tenido que gastar nada. Ni en pokeballs. Ni en. Ni en objetos curativos. Prácticamente. Hemos venido. Aquí. A vender. Casi inexclusiva. Eh. A quitarnos estas cosas. Eh. Porque. No ha hecho. No nos ha hecho falta. Apenas. Lo de. Ir a comprar pokeballs. Y demás. Eh. Quizá un poco al principio. Pero nada más. O sea. Tú si te lo montas bien. Esta. Este. Puede ser el primer juego de pokeballs. Que te lo puedes hacer. Prácticamente. Sin pisar la tienda. Así que claro. Puede ser el primero. En el que. Puedes hacerte literalmente. Todo el juego. Sin necesidad de pisar. De ir a la tienda. A comprar objetos. Eh. Quizá un poco al principio. Pero luego ya no. Bueno. Vamos a poner a Viaco. El primero. Eh. Y. A pueblo al forno. Eh. Vamos a irnos. Aquí. A la torre inclinada de Poza. O quizá no. Porque claro. Eso ya está arriba. Y yo lo que quería. Era básicamente visitar la. Sima de al forno. Pero bueno. Quizá la visitemos ahora. Cuando. Acabemos. Eh. Eh. Quizá aprovechemos. Para ir ahí arriba. De una vez. Eh. Bueno. A ver. Tenemos ahí. Una tela incursión. Como veis. Fan fin y don fan. Vale. Es una tela incursión. De tipo planta. Mira. En vez de. Ir directamente. Ahí al gimnasio. Antes. Vamos a. A ir a la parte de abajo. Y vamos a explorar. Un poco la cima. Eh. Quizá. Eh. Ahí. Lock kicks. Eh. Eh. Mira. Un rooflet. Eh. Fluffy. Otro lock kicks. Eh. Toxtricity. Ya directamente. En modo salvaje. Eh. Que creo que este. La forma aguda. El. El azul es la suave Grident El Lycanroc Tierno Como veis Lo he dicho Cuando ya te vas por aquí Algunos de esos Pokémon que pueden interesarte Puedes tenerlos directamente Sin idea de pillar a uno Y evolucionarlo Bueno, vamos a ver que hay aquí ¿Ves? Mad Sail y Mad Bray Yo diría que eso es un Frostmoth Tera tipo planta Pero lo mejor es Eso de que tú estás combatiendo Y pasa ahí Otro Pokémon por ahí detrás Como cuando están Haciendo ahí grabando para la tele Y pasa alguien ahí por delante Ahí por detrás Como quien no quiere la cosa Vamos a ver Escuabarí Ese Ese que parece un loro Veamos Aquí tenemos Vale, un Brussis Con Tera tipo dragón Ojo Bueno Sellar Otra MT Pero en fin Vamos al lío Vamos a Pasarle el examen a Tuli Y a seguir Eh, pero Yo Tengo la intención Como mínimo Eh, porque ya sabéis Que al momento de subir este vídeo Es que estamos A 16 días Eh, de la llegada De Diosos de Kingdom Eh Y cuando llegue ese juego Va a ser casi Eh Va a ser la prioridad Bueno Aquí tenemos a Tuli Eh Me envía la jefa Ah Imaginaciones tuyas Cosas de ser campeón Hombre Su buen es bien Dice No me siento nada cómoda Cuando estoy con ella Ja Claro Te es más fácil Estar con un chaval ¿No? Bueno Pues vamos al lío Y Mira las pilas De las mariposas Eh Que creo que eso Va a pilas ¿No? O va con energía solar Pues venga Al lío ¿No? Ahora estoy Ahora soy la estrella De África Soy el Coinor Bueno Como iba diciendo En 16 días Tenemos aquí Tears of the Kingdom Y Es bastante probable Que Los vídeos Ya Desde entonces De Pokémon Lleguen un poco Con cuentagotas O sea Que No Que no sorprendas Si pasa eso Pero en fin Vamos al lío Vamos a ver que nos saca Vale Farigiraf Eh Ya lo sabéis Ella También tiene 5 Pokémon Mira Me lo imagino Cirugía estética Eh Esas dos palabras El Botox Claro Podríamos haberle atacado Con el tipo Fantasma Pero claro Si Tipo sigo Pero el tipo normal Ya Anula eso Eh O sea que Ahí ya Se nos compromete la cosa ¿Ves? Por eso no podemos usar Garra Umbría Eh Ese es el problema Que En sí Podríamos usarlo Eh Si fuera solo tipo psíquico Pero como Farigiraf Como buena evolución De Jirafari Tiene eso Pues Eso Hace que ya Sea inútil Pero Creo que a partir de ahora Ya No habrá ningún problema ¿Ves? Galeid Ojo Ojito Que esto ya Es más serio Y por ahí Nos puede hacer daño Eh Porque claro Tiene el tipo lucha Pero bueno Lo hemos dado fuera de un golpe Je Y Bueno Casi Bueno Pero ahora va a sacar a Gardevoir Así que También podemos sacar a Toxtricity Pero Claro Es que aquí Hay que tenerlo en cuenta Porque psíquico O sea que Podemos hacerle mucho daño Pero también nos lo puede hacer a nosotros Eh Porque efectivamente Ha usado brillo mágico Y nos ha fulminado a Viaco O sea que También con Toxtricity En ese sentido Hay que tener cuidado Pero por suerte Tenemos a Like and Rock Como el plan B Ya remataremos la faena Con lanzarrocas Y ala Y ahora saca Spazra Vale Mantendremos a Like and Rock Y vamos a ver Ahora ya si que la has cagado Amiga Como ya os comenté Para que Pues si acaso lo habéis olvidado Con el tema de Tiosos de Kingdom El 8 de mayo Tendréis los horarios Del primer capítulo Que recordadlo Os lo voy a recordar Es en Twitch Bueno Será en Twitch Salvo sorpresa O imprevisto O imprevisto de última hora Bueno Ahora nos ha sacado A Florges Que claro Es tipo Hada El Botox Tuli El Botox Eh Amiga El Botox Bueno Creo que con Lanzamugre Debería bastar Claro Ahora va a teracristalizar A tipo Psíquico O sea que en ese sentido Debemos tener Mucho cuidado Con Con la Con el Contra Oxtricity Y o Teracristalizarlo Nosotros también Que entonces ya Evitamos el problema O sea que ahora Vamos a ver Eh Con un poco de suerte Lo envenenaremos Bueno Encanto Eh Ten Podemos acabar esto así Eh Con puya nociva Ala Eh Punto final Eh Y sin necesidad De teracristalizar Eh Para que veáis Vamos a ver Allá Eh Al lío Eh Eh Lo tengo Todo Eh Ah Bueno Por eso Yo me dedico A los combates Pokémon Ah Misterios Del universo Eso Pero en fin Yo por mi parte He acabado Por aquí Oh Por suerte Tengo un buen equipo Eh Estoy trabajando En ello Pues ala Nos vemos Bueno Con esto ya Hemos acabado Hemos acabado En pueblo al forno Eh Ahora Siguiente parada Sierra en apada Eh Así que curaremos Al equipo Y para Ya que nos vamos Eh Eh Ya tenemos El trabajo Casi acabado Eh Yo creo que la super Estará con Con plácida Eh Seguro que no será El contrato fijo Para desesperación Del laureano Pues en fin Lo he dicho Primero A pasar por el Centro Pokémon Y a curar al equipo Lo he dicho Creo que ya que estamos A ver Que no quiero fabricar Ahora una MT Eh Lo que quería Era curar al equipo Y aquí Y ya encierran a padar Maru y Sirucario Son los que van a partir El bacalao Eh Yo he dicho Ya que estamos Vamos a darnos Una vueltecita Por la cima Eh Para así ver Como es por dentro Eh Que eso no lo hemos visto Eh Vamos a bajar Por aquí Y luego ya Iremos a Sierra en apada Eh Como veis Ahí Duc trío Eh Es el Toxtricity De forma grave Vale Hay un Pokémon Tera cristalizado Deino Eh O sea que Oye Lo he dicho Sable Hariyama Makuhita Eh Nos acercamos A ver cual Meditate Y Medicham Eh Quizá Nos acerquemos A ver Cual es ese Pokémon Tera cristalizado Eh Que está Ahí Como veis Los Toxtricity Con las dos formas La grave Y la aguda Eh Salandit Y vale Nuestro amigo Es A ver Creo que es un Espeón Eh Que Aquí puedes encontrarte Todas Eh Repito Todas Las evoluciones En estado salvaje Es Claro Cuando digo todas Es todas Es Ahí Un Duns Pass Pupitar Eh Por si quieres tener A A Tiranitar O sea que Por opciones No será Eh Pero no me he fijado En cual es ese otro Pokémon Tera cristalizado Que había ahí arriba Eh Pero en fin Da igual Eh Si no No pasa nada Uy Estoy aquí en el techo Eh Aquí si que me iría bien La técnica de la infiltración De Tears of the Kingdom Ves Hay un Salandit A ver A ver Creo que estaba Por ahí Arriba Eh Lo he hecho Lo bueno Cuando tienes Todas las habilidades De Coray Donde que ya no hay límites Eh Ya puedes ir A donde quieras Y como quieras Ya Sí Claro Ya puedes Ir Donde quieras Y como quieras Pero lo dicho Yo no voy a entender Por qué se le dio La evolución a Tulpa Si no a Eevee Bueno A ver Eh Esto Para entrar Ah Mira como se nos ha cruzado Hoy el Madbrey Eh Se nos ha cruzado Hoy por toda la cara Un nivel 16 O sea que Como cambia la cosa Cuando Eh Del Del interior De la cima Al exterior Pero bueno Hemos atrapado A Madbrey Eh No es que vayamos A usarlo Pero oye Ahí lo tenemos Eh Ya lo tenemos Ahí en la caja Y en la Pokédex Eh Así que venga Eh Ahí está Y Y Bueno Otro Rackcraft Eh Lo dicho A mi me gustaría Más encontrar Uno con ritmo propio Y así ya Poder evolucionarlo Al like and rock Crepuscular Eh Eso es lo malo Que Tiene que ir Capturando Un like and rock Tras otro Y esperar a que Te salga uno Con ritmo propio Pero bueno Vamos a irnos En vez de ir Directamente a Sierra Napada Eh Iremos desde la Gruta Vestura Eh Hoy vamos a ver Cómo tirar La cosa Eh Lo dicho Desde aquí Subiremos A Sierra Napada Y para Adelante Hay que subir Por aquí Eh Aunque lo he hecho Ahora que tenemos Acoraído Con todas las unidades Ya Por donde quiera Eh Taladradora Y ahora A subir Eh De ahí ya Llegaremos A Sierra Napada Aunque aún Nos queda Un poquito Para llegar Eh Al gimnasio Que Vale Vamos bien Eh Tenemos que seguir Hacia el norte Eh Locis Cetoddle Eh Lo dicho A mi me parece Más Wildmare Así de De tipo Lleno Que otra cosa Aunque Claro Cetitán No es tan Grandote Como el Mira Un Axi Vale Es un Spazra Con Teratipo Lo dicho Aunque Parezca Así El Wildmare En tierra En tierra Eh Con Cetitán Aunque Cetitán Obviamente Por el nombre Es grandote No llega Al nivel De un De un Wailord Eh Que vamos Eso si que es Grande De narices Eh Un momento Si Por aquí Y vamos a poner Al Maluch Ya el primero Eh Que aquí Que aquí Viaco ¿Dónde es? Eh South Book Eh Y Lo dicho Aquí Fuu Eh Hoy Pega fuerte El sol Es No Vería Un po Más No Eh Hay un Sneasel Eh Creo que Por ahí Hay algún Que otro Snom Ya ves Un Bronzong Así De la cual Lo dicho Creo que Por aquí En En la zona Mira Un Avalu Con Vermite Eh Ya ves Rondando ahí El nivel 40 Voy a intentar Pillar Este Avalu Aunque Que tendré Que tener Mucho Cuidado Vamos a ver Si compuso Un brío Aguanta No ha aguantado Es que era Demasiados niveles De diferencia Bueno bueno El tema Es que ya Hemos llegado A la zona Del gimnasio Eh Hemos llegado Ya a la zona Del gimnasio Así que Al lío Vamos a hablar Con Grusha Y allá Que vamos Hola Majo Que hay Eh No Me envía La jefa Eh Ve Ordenes De arriba Si Exactamente Si chico No te Eh No te pongas Tanta ropa Que ya hace un calor Del carajo En eso estamos De acuerdo No Ahora mismo He estado Fuera Y hace un sol Que no veas Ya se Claro Ya lo estás Viendo Hace un sol Que no veas Tío Eh Como ves Llega varias veces Al año Con la amenaza De la destitución O sea Que Ya mi carrera De snowboarders Ya se ha ido a pastar O sea Que ahora Tengo que Mantener esto Como sea Bueno A mi me basta Con congelarte De arriba Abajo Eh Y vamos a ver Con que empieza Bueno Frostmoth Oh Con este Podemos hacer Un daño brutal Porque Es bicho hielo O sea Que con el fuego Pum Vale Nieve Así que La precisión De ventisca Aumenta Y la defensa De los pokémon De tipo hielo También Eh Lo he hecho Aquí ya No es Condiciones de ventisca Al estilo Tradicional Aquí es simplemente Nieve Vale Virtick Bueno Seguiremos De momento Con Con Armarus Eh Claro Seguramente Serán condiciones Permanentes De nieve Eh No es En plan En cinco turnos Adiós Pero de todo modo Para cuando eso llegue Habremos acabado Bueno Toca Cetitán Eh Venga Vamos a darle Un poco De cancha A Lucario Eh Vamos a darle Un poco De cancha Eh Vamos al lío Eh A ver Cómo lo hace Eh Como veis Cetitán No ha durado mucho Y ahora Weevil Así Bueno Ya sabéis Que Weevil Tiene presión Así que Ya sabéis Que Un ataque Te quita Dos puntos De poder Y ahora Vamos a ver El último Que es Altaria Nivel 78 Para Lycanrock Pero claro Altaria Terra cristalizará A tipo hielo Pues claro Altaria Lo que se dice El tipo hielo De por sí No lo tiene Por ningún lado No Es hora De elevar La temperatura Y Vamos a rematar La faena Eh Vamos a ver Eh Vamos a ver Venga Masus Vamos a calentar El ambiente Eh La única esperanza Es el dulce alivio De la muerte Eh Ese sí que es un lema Para Laureano Eh El El Lumali Eh No hay escapatoria La única Escapatoria Es el dulce alivio De la muerte Eh Eso dirá Laureano Eh Pero os lo he dicho Ah Tira cristalizado Al tipo hielo Así que Ármaros Ya sabes Lo que tienes que hacer Pachacho Así que Ala Punto final Y Uy Casi suben de nivel Esos dos Eh Así que Venga Eh Pero tú No te preocupes Grusha Que le hablaré Bien de ti A la jefa Y de mi Manda Contra A pelear Contra Alguien Que no tengo Contra El que no tengo Posibilidades Madre mía Tampoco Tampoco habrías tenido Mucha Si hubiera ido Ella Tranquilo La próxima vez Perderás Eh No te preocupes Perderás Pero en fin Ya solo nos queda Pueblo Hot Kailu Y ya sabéis Que eso Pilla Prácticamente Al lado Eh O sea que No vamos a molestarnos En hacer mucho Eh Vamos a colocar A Link Rican Rock Ahí el primero Y nos vamos A ver que quiero ver El mapa Vale Al norte E iremos por aquí Atrás Bueno Tendríamos que haber subido Pero ya A ver Si Ahí mismo Perfecto Eh Ya veis Un cryogonal Eh Veis Pueblo Kailu Está ahí abajo Eh A simple vista Ahí volando En coraidon Eh O sea que Creo que un poco de suerte Llegaremos Así De un golpe Eh O sea que Hemos llegado Bien rapidito Eh Así que Esto lo vamos a acabar Pronto Pero recordad Que Nuestra amiga Lima Es A combate doble Eh Ahora A ver Que vamos a colocar A Viaco El segundo Y así ya Lo tenemos hecho Vengo Vengo para otra sesión Eh Y también vengo a inspección Al gimnasio Eh Si Está ocupada Bueno Eh Es que Es que Ha mandado un Ferrari Eh Eh Lo he hecho Vas a enfrentarte a un Ferrari Eh En vez de a un Twingo Y yo estoy convencido De que Si en vez de A finales de 2022 Hubiera salido En noviembre de 2023 Habrían metido Fijo Referencias A la sesión de Shakira Con Bizarrap Y por supuesto El Como que 33 Eh ¿Me repites ese numerín? Eh Que estoy dando volteretas Ya sé Claro Estoy dando volteretas Eh Así claro Así que venga Eh Así que venga Eh Ya sabe Que ella Lo hace con combates dobles Eh Y tiene Banette Y Mimikyu Vale A mi el que me preocupa más Es Mimikyu Porque Tiene disfraz Y ya sabe Que al primer golpe Eh No le afecta Eh Bueno Más que no le afecta Ahora lo han cambiado Que No le hace tanto daño Como un ataque normal Y uff Cuidadito con cara Antoña Que ya ve Que nos ha metido En un problema Y bueno Vanette Ahí está O sea que Tenemos que andarnos Con cuidado Con Biaco Eh pero Oye Tú Tú Sacan este juego A finales de 2023 Y te digo yo Que referencias A lo de Shakira Con Bizarrap Lo meten Y lo de Como que 33 Eh Sabe cosas Eh a mi Eh a mi me tienen que cerrar Eh Y chillo Eh porque vamos Eh Esos son los dos memes En España Por excedencia Eh Lo de Bizarrap Y el Como que 33 Vale Homestón Eh Ahora que Mimikyu Está afuera Eh pero lo he dicho No vamos a complicarnos La vida Y ahora ya si Uno cada uno Y ahora Solo falta saber Cual es el Que te la cristaliza Eh Así que Garra Umbría Bueno Hauston Aguantado Pero otra vez Carantoña Lo he dicho Cuidadito Cuidadito Y ahora Hay que extremar Las precauciones Porque sale Espíritu Y ese Tiene presión Y además Recordad Es Fantasma Siniestro O sea que Todo lo que le podría hacer daño Por el tipo planta Está cubierto Y si podía Teníamos pensado Usar el tipo El tipo de lucha Para atacar Por el tipo siniestro También Hay que olvidarse Eh porque El tipo fantasma Le da la inmunidad Así que Hay que improvisar Bueno Fuego Fatuo Pero Por suerte Ha fallado Y vale Toxtricity Eh Que tiene El otro Vale Usaremos Vamos a Alcanro Primero Y cuando Toxtricity Tera cristalice Pam Atacaremos Venga Tera cristalízalo Que te vas a llevar Una sorpresa Eh Venga Hazlo Venga Ahora te vas a llevar Una sorpresita De Viaco Bueno La Icanroc Ya ha acabado Con espíritu Y Anmarus Ya va a alcanzar El nivel 78 Bueno Aguantado Toxtricity Así que Cuidado Bueno Hemos aguantado Esto Así que Venga Acabemos Con esto De una vez Por todas Eh Así que Punto final Con esto Ya Hemos cubierto Los ocho gimnasios Ya podemos Emitir El informe Final A Laureano Eh Lo he dicho Con Laureano Hay que subirle Las horas extra Hay que subirle Sueldo Eh Con Enigma Como que 33 Eh Vamos allá Eh El tema ya Está finiquitado Eh Venga Yo te cubro Las espaldas Tranquila Anima Para eso Me basto yo Solito Eh Así que Venga Nos vemos Eh Y yo soy Claramente Superior Y bueno Recibimos llamada Porque Eh Eh Si El mismo Eh Saguita Mira Precisamente Ya he acabado Eh Han recibido Todos El aviso Y venga Eh Parece que Todos han Acabado Contentos Así que Dice Nos vemos El vestibulo Academia Y sobre Como tiene Nuestro número No me cabe La menor duda De que Mencia Noa O Claver Se lo han dado Eh No me voy No me molesto En preguntarle Eh Pero Seguro que Uno de esos tres Se lo ha dado En fin Curaremos Al equipo Y no se Si volvemos Ya directamente A la academia O nos quedamos Un poquito Por aquí Eh Pero lo primero Es lo primero Y es curar al equipo Eh Pero lo dicho Liman Eh Yo valgo Por dos de veintidós Eh Así claro Eh Todo el que Eh Si no me hubiera Mandado a mi En vez Eh Si Si Sagita hubiera Mandado a cualquiera Sagita Habría cambiado Un Ferrari Por un Twingo Eh Pero en fin Lo he dicho Ya Vamos a volver Ahí a la academia Y a ver Que nos cuenta La super Eh Vamos a informarle Hemos de decirle Que la pregunta Clave para Enigma Es como que 33 Que a Laureano Que le pague Mejor las horas Extra Y etcétera Y etcétera Y que también le diga a Bryce Que el día menos pensado Se va a destrozar Las rodillas Haciendo El super Héroe Aterrizaje Y etcétera Así que Venga Allá que vamos Eh Es hora de darle El informe Eh De hecho Es hora de darle El informe Mira Aquí está Bueno Aquí estoy Todo un templo Del saber Eh Dice Cuando hicimos La renovación Yo me encargué Del diseño ¿Dónde? ¿Qué tal Mi habitación? Eh ¿Qué tal aquí? Eh Aunque Porque claro En el vestíbulo Cualquiera nos oye Y Ahora Aquí Sagita dice Te voy a contar Una cosa Esta Era mi habitación No, no Se han gestado Ahí fuera Peleando Bueno Algún día Buah Pues Todos han sido Fáciles Eh Pero el pobre Laureano Eh Enigma Y Eh Hay que decirle Enigma Que la clave Es como que 33 Bueno Ninguno a la hora De la verdad Pero por decir Direturi Eh Pues yo Me quedo Con Enigma Otra vez Eh Pero os lo he dicho Ten cuidado Con Laureano Que el pobre Tiene unas ganas De morirse Que no veas Y te da Una roca Del rey Eh Dice Ahora ya Tengo la agenda Más libre Así que Podemos ponernos A la faena Con el campeonato Pero Eso ya es Cosa para otro día Eh Pero en fin Lo que se dice La inspección De los gimnasios La hemos cumplido Eh Mira Esa seguramente Será la foto Que salió Al final de los créditos Pero en fin Vamos a echarnos Un rato Y Una semana Más tarde Ahora ya Ha llegado el día De la Inagrición Del torneo Pero Eso No he dicho Es para el siguiente Capítulo Porque en cuanto Te vayas Hacia la salida Empieza esto O sea que Mejor me quedo Paradito De modo que Aquí lo vamos A ir dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Empieza La gran pugna Académica Un torneo De celebración Para conmemorar Que la Academia Naranja Ha dado Un nuevo Campeón En nuestra figura Por si acaso Lo habéis olvidado Así que Como siempre Dadle al like Suscribiros Al canal Y como de costumbre Nos vemos En la próxima Entrega En la próxima En la próxima Gracias.